muy buenas tardes bienvenidos a una nueva emisión de argentinos play con todo lo que respecta al semillero del mundo en una nueva emisión express vamos rápidamente a contar lo que pasó el sábado que los chicos las divisiones juveniles de argentinos se midieron ante van fiel por la fecha 12 del torneo de afa en luis guillón jugaron las categorías más grandes la cuarta división cayó derrotada 1 a 0 la quinta se impuso 2 a 0 goles de joaquín lópez y ariel díaz chena mientras que la sexta empató 0 a 0 en el cefa jugaron las categorías más chicas la séptima división cayó 3 a 0 la octava ganó 2 a 1 goles de esequilamaya y tomás flores mientras que la novena empató 2 a 2 goles de román villanueva y tomás nieto el próximo fin de semana los chicos se medirán ante central córdoba de santiago del estero las categorías grandes serán locales en el cefa y los más chicos deberán viajar hacia santiago del estero el domingo por liga metro para completar la información de juveniles los chicos jugaron ante gimnasia de grima la plata la séptima división la octava y la novena la categoría 2006 empató 0 a 0 la 2007 es decir la octava división se impuso 3 a 2 doblete de adejo a damo y uno de santiago gómez en la boda mientras que la categoría 2008 la novena cayó derrotada 1 a 0 simultáneamente a lo que pasaba con los chicos de liga metro jugaron las divisiones infantiles tanto en afa contra boca como por liga metro obviamente también de gimnasia repasando rápidamente los resultados de afa la pre novena se impuso 3 a 1 goles de alcaraz barreiro y sánchez la 2010 empató 1 a 1 gol de da silva la 2011 empató 0 a 0 y la 2012 cayó derrotada 2 a 0 en liga metro contra gimnasia la pre novena la categoría 2009 empató 2 a 2 goles de espíndola y barrio nuevo la 2010 ganó 3 a 0 goles de asierni villagra y arce la categoría 2011 fue 1 a 0 a favor gol de santi esteban la 2012 empató 0 a 0 la 2013 ganó 1 a 0 gol de bonin la categoría 2014 empató 1 a 1 gol de casa diego mientras que la 2015 cerró la jornada con victoria por 1 a 0 con gol de disconza esto ha sido todo por hoy espero que tengan una buena semana chau allí en ellos es donde nace todo la pasión el carisma la garra y la ambición son el origen y el comienzo de los sueños el semillero que debemos seguir regando y mirá que sabemos de eso parece que fue ayer cuando aquel mítico grupo de chicos salió del potrero y llegó a la paternal a cambiarlo todo hoy celebramos cinco décadas siendo cuna de inmortales más de 50 años de una generación que agitó la llama de los colores medio signo y más de ser el semillero del mundo homenaje a los cebollitas toda una generación de chicos que hizo historia lo grande e no se se